aquí estamos pela gallo vamos a seguir con arizona y quedamos en que teníamos que seguir a este compadre hacer esta misión ocho peladito mi tapulladito venga para acá mi niño vamos a hacer un zorro mucho animalito mucho vamos a la misión de la O.C.I. ¡Eh! Se escuchó bajo, ¿eh? ¡Eh! Algo recuerdo esto A marcar Oh, está lleno de guleafos Está lleno de chuches su madre Acá me faltó Algunos, creo El bicho El trabajo nos destroza Yo mato al de la izquierda Me pregunto qué más hallaremos bajo tierra Es así Este pelado no lo registra Acá depende de cómo esté Hay que cómo registrar O sea, vamos a estar ahí, güey, acá Por si acaso Por si acaso Dos más Encárgate del de la izquierda Vamos a estar ahí No se puede Dilo es Uy, no existen rumores O sea, tiene rumores No apareceré Acá en verdad todo sirve. Pero va como que hay que mejorarla. Da igual la apaña. Es que todos apañamos. Igual hay que... Si o si usar todo lo que tengamos en nuestra exposición. Pero ahora ya tenemos lo más esencial. Que las tres flechas se que van a apañar. De hecho, ahí. ¡Eh! Ahí. ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate, Barrel. Ese refugio está lleno de reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Tenemos que acercarnos. Desde aquí no le podemos dar. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Zona y dirígelos a esa parte del anillo. Lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. No. Si no hago ruido, será mucho más fácil. No. 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 ¡Papá! ¡Adiós! 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 ¡Por más de hacerlo! ¿Se tiene necesidad un ángulo para disparar la gana? ¿Cuál es? ¡Ah! Ya! Pero no, tengo que... Ese pi chula, güey. Claro, tengo esa ventaja. Me vio eso esto. No me ha visto. Y acá tengo que ver... Esto es culiao. A ver... No hay que hacerle un daño tan grande. No hay que hacerle un daño tan grande. A ver, el cadáver no va a ser culiao. A ver, estos culiao no detectan. Vamos por acá. Ya no, tengo la habilidad de sigilo muy alta, así que... No hay que hacerle un daño tan grande. No hay que hacerle un daño tan grande. Vaya este pelao. Oh pelao. Es así Eso, solo saltar o no Ahora parte la batalla, pelado Ya, yo quiero estar acá Oh I'm going Vamos, panchito, vale No, con todo Eso Que me está, vino más pelado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí están todos pelados Buen combate, pelado Que la madre vele por nuestra victoria Deuda de sangre pagada Recordemos este día, valientes Nora Que la diosa oiga tus palabras Sí, recordemos esto Prepárense para abandonar este lugar Que sus lanzas y flechas caigan sobre los herejes Están contaminados, como estas ruinas Pero hay que explorar todo primero Ya está Ya está Ya no volverán a matar Por la madre Luchamos y vencimos No piensas volver con nosotros, ¿verdad? No lo creo Me alegra que consiguieras lo que buscabas, Paro Pero A mí aún Me falta Mira, sé que tienes que irte Después de todo Eres una buscadora Pero si alguna vez pasas por aquí ¿Qué pasaría? Estaría bien poder verte Solo eso Nos reagruparemos en Corona de Madre Eso, pinchando, ¿ah? Nos vemos allá Tal vez Nos veremos Una mujer muy hermosa ¿Cómo no Nos agradar? Pronto nos pondremos en camino Que la diosa te proteja Eres una guerrera capaz, Eiloi Rust te entrenó bien ¿Lo conociste? Hace mucho Lo suficiente como para saber que era un buen hombre Entonces, ¿por qué lo expulsaron? ¿Qué crimen cometió? Ojalá pudiera decírtelo Pero parece que solo las matriarcas conocen esa historia Eso dicen En fin, debería ponerme en marcha Gracias Gracias, Eiloi Que la madre bendiga tus viajes A donde quiera que te lleven Nada más que hiciste la... No habríamos ganado sin Eiloi Venme todo, compadre Va a tener que ir a vender muchas cosas Lo guardaré para después Va a tener que ir a vender muchas cosas No habría ganado sin Eiloi No habría ganado sin Eiloi oh no me dejó graphear todo no tiene capacidad de almacenar no hay mucho en verdad hay algo hay que hacerle una exploración no hay nada ni el observatorio esto tampoco se puede el huracán ya no está no hay nada ya no puedo llevar más y acá salieron hartos también me sale ese maldito menú ya vamos eh faltaba esto observatorio hay que subirlo ahora hay que subirlo poco pareja igual está como bueno no me permite no es tan mundo abierto como como dicen ser vamos cala 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 Vaya, vaya pues Chiquilla Que te seca para todo esto Comadre Santito Eso, harto parkour La recuerdo un poco esta parte Igual es como maldito Porque estamos muy arriba Bueno, es muy hija de puta esta, weá Puedo morir Puedo morir Uh, conchetumare Ya veía que no lo agarrábamos Ven acá Uy Qué maravilla Pero qué hijo de puta la veja Ángela Un mirador Otro mensaje del pasado Día 6 del tour A poca desmadre Para salir de rehabilitación Me trajiste aquí a ver a los de Metalurgis Jugar con los Heart Wayfarers Me atrevería a decir Que eras la única persona del público Que traía un suéter sobre un Sari Veamos todo esto A ver si podemos No 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 A la vez acá vamos a lo siguiente vamos a hacer creación vamos que tenemos como que me vean o no nos importa mucho una vez que vamos a ir al inventario ya no presta hola vamos a ver y eso y eso las pingas igual como que tengo pocavon voy a la vez, tengo que ver también lo nuevo vamos a ver acá esto, que hay texto y acá también, este aquí vamos a ver estamos listos con todo lo que hay acá bueno, ahí hay que hacer un clean mira y lo que tenemos que hacer ahora es ver la misión hay que ir para allá acá es lo que veo por lo menos, lo que queda aunque acá arriba igual hay algo podríamos ir como a explorar esa zona, quizás ahí quiero un corazón de cangrejo vamos a ver como pico Mucho peladito Da una vueltita Uh, caí mal Voy a tener que craft No me voy a craftear todo lo que pille Valeo la pena Acá hay uno Tenemos que maderear Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir al pueblo Para comprar cosillas Oye acá tengo otras Tengo varias pobres Que no me he agarrado Pero vamos a este pueblo A ver si podemos mejorar O comprar algo Mira Pelado, dame algo Espero que compres algo Necesito las esquirlas Se puede llegar a llover ¿Te gusta algo? Ya a ver No tengo el agua Por la chucha Esto lo tengo No tengo el corazón Veme Y acá voy a tener que comprar Tienes que comprar Mira cuánto me dan O igual está bien Voy a la baña Voy a la baña Acá sí que tengo Va a vender compadre Mira esto Eso no va a dar Cuál es que lo tengo que usar Más adelante Hay que vender Por ahora Solo lo que diga vender Esta es lo tengo que hacer Gracias Amén. 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 Mira. Más. Esta vaquero. Ya. Esta vaquero. ¿Dónde consigo el trenzado de cristal? Porque bueno... ¡Bien! ¿Qué mejor es tu voz? Ahora acá no. Hagamos esta misión rápido. ¿De dónde ves con el trenzado? Esto es lo que no lo cacho. No, si acá tengo que hacer esta. Sí, pero acá esta. Acá hay que subir de nuevo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahora las vigías están como todos muertos. ¿Qué llegas por acá? ¿Un token? Sí. Gulea abrigiado. Gulea abrigo. ¿Eres Orn? ¿No eres un poco joven para ser sentinela? Mira quién habla. ¿Eh? Pues sí. La cacique me envió para darte estas flechas. Envía una señal en cuanto veas algo sospechoso, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé. Soy joven, pero no idiota. Si vuelven... Solo cuídate. La bajada es la mejor parte. Es que me hacen moverme. Acá lo único que vamos a hacer es bajar así. Porque él lo hizo. Nada. Solo porque él dice que es divertido. Pero vamos a hacer viaje rápido. Y hay que cazar cangrejos. Quiero mejoras. Porque ítems. Lo más importante de todo juego que se juegue con Brutal son los ítems. Repito, ítems. Carga vos. Ya, vamos. ¡Eh! Carga, eh. ¿Dónde está? 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 voy a agarrar todos los ítems que tienen de ítems mirad primero ítems ítems llevaste las flechas señalizadoras aún así aunque espero que no llegue al punto de usarlas estoy de acuerdo es un mal cacique aquel con ansias de guerra por ahora solo le pido a nuestros valientes que estén listos gracias por tu ayuda y la madre nos pone a prueba con otra tempestad no cederemos la sardilla y naves vamos a tener que cazar pescadillos que no vamos a ir a hundir. ¡Sangrejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Oh, me grabó! ¡Ah, tiré a ese! ¡Venga, mi niño! ¡Venga, mi pelado! ¡Venga, mi pelado! ¡Le vaya bien! ¡Venga, dame corazón! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Napro! ¡Dame! ¡Sangrejo puto! ¡Vamos a por pescadores! ¡Oh, mi amigo! ¡Hola! Terminemos cuanto antes. ¡No! ¡No, aléjate porque tú vas a explotar! ¡Uy, estos compadres! No tienen la culpa de no haberlo ser un tubulo. Pero ya no están dando muy buenos y tal. Como que ya... ¡Voy a pescarlos mucho! ¡Voy a ver acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Qué guapo, pelado! Hay algo, ¿no? Y bueno, acá. Y acá también. ¿Cómo podríamos ir? Podríamos ir para allá. Aunque estamos más cerca de acá y podríamos... Vamos para arriba para ver el tema de los... de los cazadores. Vamos a ver si hay pescado. a los océanos y a un río. Vamos a ver si hay pescado. Mejor tengo que ir como más... a los océanos y a un río. Ahora no veo nada. ¡Tengo una! ¡Es una rata! ¿Qué pasa? vamos a tener aquí venga mi niño ¡Ah! ¡Vierto, Juan! ¡Mierda! A los juleados Venga, venga, venga ¡Vengan, pues! Bueno, juleados, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no cruzan? Acá hace falta algún explosivo, weón Ya ¿Cómo se van a cagar, juleados? Ya, pues, agarra el agua Como que no se acercan de acá Están... ¿Cómo no se van a cagar, juleados? ¡Míranos, poconás! ¡Qué, qué, qué, qué Está como huyoso, juleados ¡Míranos, poconás! ¡Míranos, poconás! ¡Míranos, poconás! ¡Míranos, poconás! Uh, conchetumare Perro puto Ahora hay que hacerse un daño tan grande Mira, ni siquiera he llegado para allá Ya estoy usando mucho tiempo igual Vamos viajar así nomás, así que vamos a empezar a usarlo Ya, es rápido Vamos, 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 vamos a ir No hay gana ahí Eh, vale, vale, vale Donde sea compadre Abad no le pone fin a la rebelión todavia, quizá tenga miedo Donde sea compadre ¿Qué pasa, pelado? Por mí será, pelado Oye, pero esta no... Está apagado Y había acá, pues... A ver No, usted compara, a ver Acá ya lo pasamos Están todos ganados Tiene un ojo un poco grande Acá no puede gustar Porque quería matar a ese animalillo Vamos a agarrar ese... ¿Se llama Banu? Vamos a ver cómo lo agarramos de acá Oye, se ve como extraño Mira, el cielo Es como que se confunden Ahí se nota ya la resolución De algunas cosas Acá hay que seguir O las figuras Esas O sea, fuerte eso Te quiebra A ver si puedo Cagarla A ver Por acá A ver si puedo por acá ¿Ves? Quizá por allá No No Porque acá no Creo que ya pueda seguir No mucho A ver Vamos a ver No, para acá tenemos un viaje rápido No, si pues esta comadre tiene piernas de acero, a ver A puro salto, conchetumare Acá no sé si podría, a ver Hay que hacer un buen salto, tío Eso Vamos a ir para allá Ponte la re conchetumare Repito, la re conchetumare Cuidado Lígido Qué maravilla Acá tengo esta, eh Mira Tienen cositas Ahí cambia el color Perfecto, esto va a estar bueno, a ver A ver Oh, qué buena vida, Juan Es Listo, acá Acá Por acá, todavía no Aún Quizás por acá, sí Vamos acá, ya Un corazón de cangrejo, conchetumare Que todavía no me lo dan Perro Acá aún no me lo dan, ah Un corazón Ok, ya Ya, sí Estos pulidos, como que ya... No importa. Le vamos a hacer un daño igual. Pero cangrejos no. Mira, hay varios. Hay escaleta de cangrejos. Hay demás que sacan. El cangrejo es puto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Este es gil, es culiar. Lo botó a guan. ¿Qué? Uh, qué conchero mare. Puta la guan. Mira que botí la guan nomás. Oye, harto cangrejos pelados. Oh, no, no puedo. Vamos a armarme, ahí estoy ¡Mira! ¡No veo nada! Puta, está lleno de culiao Puta, no, tú no Vengan, vengan ¡Vaya, abo! Estoy quedando aquí ¡Vaya, abo! Sería fácil, ¿no? Están palpados ¡Vaya, abo! Déjeme matar a los congresos, tranquilo, weón ¡Denme el corazón del puto congrejo! ¡Eso, mierda! ¡Eso era lo que quería, mierda! Como nos gusta, nos gustan los congrejos, ¿eh? ¡Eso, mierda! ¡Mierda! Cada vez más completo, voy a cambiar mi trajecito Tengo acá Los árboles son gruesos y complican los disparos Los árboles son gruesos Tengo luego, ya, me hace que oscurem las cámaras ... ... ... ... Tengo dos habilidades. Tampoco vamos subir. Tampoco vamos subir. Ahora que la puedo controlar. No puede ser. Esta ahí viendo. Adiós. ¡Qué pelado! ¡Uy! ¡Ves! ¡Ya! ¡Dónde salieron! ¿Cómo que no logro ver mucho más que la iluminación que tiene? ¡Oh! ¡Fallé! ¡Uy! ¡Te rajaste, conchetumare! ¿Pero por qué? ¡Ah, weah! ¡Ya! ¿Te rompan todos tus juguetes? ¿Cómo que me cambié de terreno? ¡Me casas, weah! ¡No sé qué chucha! ¡Me ataco, me ataco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo chucha aparecieron tantos juguetes? Lo guardaré para el camino Nivel 126 ¿Ya puedo seguir mi camino? ¿Ir a la hoguera? Tranquilamente ¡Uy! ¡Para ahí! ¡Vamos! ¡Ya aparecen de nuevo los cangrejos! ¿Te imaginas? ¡Vamos por una mejora de nuestro traje, conchetumare! ¡Todos mis pelados cangrejos muertos! Un poco gresor ¿No pongo grisor? mucho era bajo el terreno bueno, error mío mira weón, no se culiaste, me acuerdo he llegado ideal para un viejo remedio ahora sí, vamos por fin vamos a venir por acá obviamente pero por fin vamos a hacer el cambio de raje ahora que weamos con esta web vamos y volvemos, vamos a la otra parte para limpiar esa zona y lo vamos a dejar hasta ahí y aquí vamos a llevar la hora de video pelado y tengo que vaciar este disco duro porque no he subido la entrega anterior me consume más o menos 35 GB cada entrega de una hora aproxima mira carguen mi peladito, por favor ya pues pampare a ver, qué pasa y ahora sí pelado voy a estarme a caer oye, oye, pero weón, háblame no están encima por favor, respeto entonces vamos por este weón por fin eso ahora sí bueno, me voy que mejor el negocio yo igual, gracias y sí, pues ahora sí que tengo un buen atuendo porque sí este no hay que poner este, pero hay que entrar y como le saco no me ento, me ento acá creación esto para que si que me la pasa usted aquí hay que solo mejorar daño y nada más que eso esto y acá vamos estamos con esto tenemos que igual mejorar todo esto veamos que tenemos acá no importa mucho acá daño no 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 esta es esta mula así que vamos a ponerle uno bueno ya mejora y acá hay que mejorar este ya y acá nada aún otra vez esto wow wow me mejoré otro wow bien ya ahora nos venimos acá vamos para allá para limpiar esa zona y ahí vamos a terminar esta entrega estamos un buen tiempo hay que subirlo porque si no es espacio en el disco duro igual espero que esté subido y procesado en el youtube youtube monetiza alguna vez la web así todo esto que grabo el juego se pague solo alguna vez mira que es eso bueno están las re concha una amenaza eso reculeado madre por favor ayuda así que se despertaron no me atacan por favor necesito ayuda como limp chavo ayuda no quiero caer de esta forma gracias está hecho si sigo con vida es por ti puedes dedicarme un momento mira como hablo contigo fue increíble toma esto es lo mínimo que puedo hacer mira como subo gracias no olvidaré esto nunca se sabe cuándo lo podría necesitar ya entonces hay que ir para acá no 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 ¡Gracias! 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 Se llama un poco Creo que he despertado otro Putos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué rápido! ¡Papá! Bueno, no se le va el... ¡Láser! ¿Y qué no se te fue? Llevo otro, bueno ¡Toda la carita! ¡Gracias para el pico así! ¡Como conche tu madre calle! ¡En el corazón es de chatarrero! Bueno Vamos ¡Gracias! 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 Acá vamos a usar muchas de estas Hoy esto no lo pude agarrar ¡Gracias! 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 ¡Yes saber! ¡Está como peleada! Estoy cachando que se abro un poco a Gre Kennedy porque igual es grande igual es grande mira de mal como que me dejó un poco metido ya, vamos a hacer otra cosa mejor la idea, o sea, hay que pasarlo entonces no llegamos a ir pero nos vamos a echar un poco de tiempo lo que vamos a hacer, vamos a pasar por estos dos lugares que están ahí registrados lo vamos a dejar hasta acá hasta que está más cerca y lo más probable es que tengamos que luchar contra algunos bichos limpiamos todo y estamos realizando por acá no hay hay que hacerle un daño tan grande son dociles vamos a esto primero son dociles y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¿Qué está llevando? Uy, se me ha quitado ¡Ahí justo se mueve! Tengo dos nomás, tengo que crear más Bueno, acá se nos va ¡Adiós, pelado! ¡Flota! ¡Adiós, pelado! ¿Qué ha salido? ¡Ay, ay, ay! ¿Se nos puede explotar o no? Ok ¡Eh, vigía! Ya Nos falta uno más Nosotros tenemos que... Seguir ese lado, ¿cierto? No, dame, lo cambio en base a la cámara No había... El que ha dado es C, ¿eh? Ya vamos a atacar sin concentración Para mejorar la... La puntería y todo eso Porque así no dependemos de... La concentración, ¿eh? Y acá... Ni un río Ni no hay pescado Ni un puto pescado Los lagos... Que se quede como quieto O en... Mares, a ver Ahí, ahí Veamos Es algo importante Porque ahora sí, por fin Puedo... Emporar esto Piel de vestado Y ahora puedo tener más de esta, pero bueno Creo que no saqué nada No Creo que no saqué nada Pucha, congrejito Pucha, congrejito Me están buscando Oh, qué chotula Verdad Cuidado Mira, esta dañando estos putos la verdad es que el culo ha tenido una huea de cubo eléctrica bicho hay que pedirse culiado así ahora un recolectador un cangrejo y adónde quedó la hueá acá lo hicimos guardado rápido no sé por qué como que va y vuelve quizá reinice algo que no sé qué podemos crear nada por acá nos falta ya la madre de risco piel de zorro no es difícil las espinas hay que gastar harto pescado con esto y con esto igual hueso de rata ya también vamos a tener que empezar a maritinear no está al máximo a la guerra se ve brutal si el cambio después creo que hay uno mejor si no me equivoco la hecha cuesta 10 veces o sea partido en 10 veces su valor después de todo lo que hicimos se ve just la rata ruido de una vez me equivoco no me despeja zonas corrompias claro que acá hemos avanzado a nivel 12 pues vamos nivel 26 esas son las primarias pues como que llegamos después a las misiones primarias super poderosos y acá esta guasito este hay que darle para tener más como se llama como precisión falsa entre comillas voy a atacar ah ya esto está morido esto tiene que ser súper preciso se saca un caballo de cualquier lado y está bueno y claro, voy a usar izquierda esto como que en verdad el cuerpo a cuerpo es poco lo que usan voy a dar montura esta buena guasito pero claro, tengo que hacerla desde aca no bueno, está aquí, ¿cachai? tengo más sigilo igual la apaña, si no la vemos mejor mucho lo voy creo que lo requiere ya entonces guardado manual porque respaldo como este ¿cuántas horas? voy a llegar como 14 casi 15 ya ahora vamos a ir aquí vamos 25% de la historia porque yo me eché 60 horas pero la cinemática igual me la ha saltado así como un diálogo ah, lo de siempre una hermosa pista con casi permitir por ahí ya vamos, está capelado nos vemos la cinta se va a dar la cinta la cinta